Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente al cuestionario de razonamiento verbal. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 5. Así que mucha atención y concentración. Muy bien, tenemos nuevamente el tema de razonamiento lógico verbal, una temática bastante común dentro de nuestro examen a la cual tenemos que prestar mucha atención, como yo les decía, a las premisas. Vamos viendo un poquito por aquí arriba para que veamos bien el ejercicio. Muy bien, en el siguiente ejercicio encontrarás cierta información, lea detenidamente el enunciado y encuentre la conclusión correcta. Vamos a analizar paso a paso. Premisa 1. Andrés tiene miedo a los rayos. Ojo, ya tengo aquí primera información, que Andrés tiene miedo a los rayos. ¿De acuerdo? Vamos a poner así. Muy bien. Segunda premisa. Luis se esconde cuando suena un rayo. Realmente tenemos aquí que Luis se esconde cuando escucha o cuando suena un rayo. Tengo aquí ya las palabras importantes dentro del ejercicio. Premisa número 3. Es lo que me dice. César no se asusta cuando cae un rayo. Cambio aquí lo contrario de Luis. Vemos que a César no le asusta cuando cae ningún rayo. ¿De acuerdo? Cuando cae un rayo, César no se asusta. Datos que debo tener en cuenta. ¿De acuerdo, que todos se escondieron? Ojo lo que dice, ¿no es cierto? Que Andrés estaba con sus amigos cuando cayó un rayo y dice que todos se escondieron. Es decir, todos los amigos de Andrés tienen miedo a los rayos. Es lo que me quiere decir esta premisa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál será mi consecuencia lógica, chicos? Voy a analizar. Opción A, Andrés se escondió hoy. B, Luis es amigo de Andrés. C, todos los amigos Andrés le tienen miedo a los rayos. Y de César no es amigo de Andrés. Aquí la respuesta está más que clara, chicos. Más que fácil de determinar. ¿Por qué? Porque Andrés se escondió hoy. Es una información que está dentro de mi premisa. Por lo tanto, no es la consecuencia lógica. Que Luis es amigo de Andrés. También está dentro de mi ejercicio. Porque dice que Andrés estaba con sus amigos cuando cayó un rayo y todos se escondieron. Luis se escondió. Por lo tanto, es amigo de Andrés. Es una información que ya está dentro del ejercicio. No es la consecuencia lógica. Todos los amigos de Andrés tienen miedo a los rayos. También es incorrecta porque es una información que ya la tengo en la premisa número cuatro. Por lo tanto, la opción correcta en este ejercicio chico es la B. César no es amigo de Andrés. ¿Por qué? Porque aquí me dice que César no se asustaba cuando caen los rayos. Por lo contrario, que Andrés, Luis y todos sus amigos se escondieron cuando caen los rayos. Por lo tanto, respuesta correcta guiándome en las premisas es la opción de César no es amigo de Andrés. Respuesta correcta de este ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? Siempre teniendo en cuenta los datos principales, las premisas. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en los próximos ejercicios. Gracias.